Edición U, noticias de la UNCUYO Comenzó una nueva edición de la Expo Educativa en la UNCUYO Un espacio creo que muy interesante de oferta educativa de educación superior Y que este año le hemos dado un tono creo que trascendental en relación a lo que hemos armado como evento Haciendo una exposición de toda la oferta educativa de la provincia de Mendoza Más que nada pensando en el proyecto que estamos llevando adelante entre el gobierno de la ciudad de Mendoza El resto de las universidades públicas de gestión privada y las universidades públicas Pensando en una ciudad mendocina universitaria Yo creo que esto es muy importante y lo segundo que creo que también es trascendental El hecho de haber reunido en un momento especial como son estos tres días de Expo Educativa que tenemos Y en un lugar muy particular como es la zona de deporte de la Universidad Nacional de Cuyo Toda la oferta educativa de educación superior de la provincia de Mendoza Realmente es un hecho trascendental volver nuevamente a hacer la feria de oferta educativa en forma conjunta Las universidades públicas de gestión estatal y de gestión privada Y es muy simple, creo que hay dos hechos que lo tienen que remarcar y lo tienen que fundamentar El primero es que la educación es una sola Y en segundo lugar que los sujetos a los cuales estamos o esto está dirigido Es la población de nuestros jóvenes que en definitiva también es un conjunto único e irrepetible Así que creo que es un hecho fundamental y trascendental Más noticias en www.unidiversidad.com.ar